Hola amigos, vamos a empezar la segunda ronda, ya se ha descongelado el pescado. Vamos a ver si tiene ganas. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Te apetece? Venga, está rico. Hay que dárselo así en tiritas, quizás nos han quedado un poco grandes. Antes hemos tirado de comida para gatos un sobrecito, pero ya que tenemos pescado... ¡Mmm! ¿Rico? ¿No quieres más? ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¡Uy, qué grande me lo han hecho! Vale, toma. ¿No? Venga. ¿No? No me lo puedo creer. Entonces, es la lata de gato. Cuando las gaviertitas comen pescado, su caca es verde, con blanco. Y cuando comen carne, como el que dice, o comida para gatos, es marrón. Así que no extrañarse de que vaya cambiando el color según lo que le demos. Venga, otro poco. Ten un poco de paciencia. Lo que más les gusta son los boquerones y pescaditos pequeños de ese estilo. Pero si no tenemos, pues le preparamos cachitos pequeños. Y recordad que siempre las podemos sondar con no más de 15-20 mililitros, porque su buche es pequeño. Y una sonda CH-20. La de las palomas es 14, es decir, más ancha. Venga. Pero bueno, que poca energía. ¿Sí? ¿Eso opinas? Venga, cómete eso. Último cachito de joya. Ya está luego, otro reto. Nada, de manera. Venga. ¿No? ¿Te cuesta esto? Venga, un cachito de comida para gatos. Eso sí. Vaya por Dios. Parece que le cuesta manejarse el pescado este. Venga. Venga, que esto te viene mucho mejor. Bueno. Pues venga, otro cachito de comida para gatos. Y ya lo dejamos. Venga. Hasta luego. Otra vez. Venga. Muy bien.